En el año 2019 a puros comienzos cuando se hizo la actividad Wonderfest hubieron muchas noticias importantes de demasiadas cosas desde incluyendo figuras de Transformers Siege hasta cosas que la gente se había impresionado muchísimo y una de esas fue el lanzamiento o más bien la forma en que Takara nos anunció dos nuevas figuras de Transformers en modo prototipo los cuales eran un Star Convoy y un Optimus Prime de Transformers Armada. Una nueva interpretación que podría venir para una nueva línea futuro y que Takara nos estaba presentando en esa actividad en el año 2019. Poco después se sabe de que el mismo Star Convoy salió para el año 2020 y fue completamente un éxito fue una de las mejores ventas que tuvo Transformers Takara en ese entonces sin embargo una figura de la cual no se supo nada desde ese entonces de 2019 fue el Optimus de Armada. Este Optimus de este prototipo no pasó a ser nada más nunca se volvió a mencionar nunca se dijo nada respecto a él quedó como una figura fantasma y en este video les voy a estar explicando toda la situación que tuvo esta figura uno de los casos más tristes de como una figura se canceló. Como un prototipo de Transformers se ha dado muchísimo de que hablar porque la verdad es que yo sé que incluso algunos de ustedes alguna vez en su vida habrán visto aunque sea alguna foto de este prototipo. Así que hoy hablaremos de la figura fantasma Transformers Optimus Prime Armada prototipo. Como les dije en 2019 fue que hubo esta actividad en el Wonderfest donde nos presentaron esta figura junto a otro que fue el Star Convoy. El Star Convoy este salió a la venta justamente un año después haciendo de que muchos de nosotros estuviéramos esperando algún anuncio de este Optimus de Transformers Armada de en qué línea iba a salir y dónde iba a estar porque realmente este Optimus fuera de esta actividad y fuera de este prototipo no se dijo nada. No había ninguna filtración, no había ninguna noticia, no había ningún comentario de parte de alguien de Hasbro o de Takara. Simplemente es como si este prototipo jamás se hubiera enseñado o como si fuera un prototipo mal hecho cuando de hecho ha sido uno de los prototipos mejores realizados y mejores mostrados en una actividad de Transformers desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo nunca se mencionó nada de esta figura siendo que un montón de gente se preguntase siempre dónde está, vendrá en Siege, vendrá en Air Race, en Kingdom, vendrá en Generation Shell X. Todo mundo se preguntó esto, sin embargo nunca hubo información hasta el año 2020 cuando una de las personas encargadas de estos prototipos dio de qué hablar cuando dio su opinión y cuál es el tema respecto a este Optimus de Transformers Armada dijo lo siguiente. Sobre el Optimus Prime de Armada y su nuevo molde no hemos tomado una decisión de ponerlo en la línea Masterpiece, Generations o cualquier otra línea. Simplemente no se ha cancelado, es que no hemos decidido qué hacer con esto ya que realmente no sabemos qué hacer con el prototipo que hemos enseñado para esta actividad. Donde realmente es triste saber de que mucha gente incluyendo me hemos estado esperando una muy buena justificación de qué pasó con este Optimus y si saldrá o no. Y lo único que tuvimos y lo último fue justamente en el año 2020 cuando nos dijeron esto. O sea, básicamente fue una figura que podemos decir en cierta manera que Hasbro y Takara solamente hicieron para presumir la calidad de ellos de moldes que pueden estar haciendo. Sin embargo nunca fue una figura que realmente iba a salir. Es un proyecto completamente fantasma considerando que es un molde que se ve sumamente genial. Tal vez obviamente si podría salir podría tener alguna que otra cosa diferente pero el Starcombo y al fin y al cabo terminó saliendo muy similar a como eran las imágenes del prototipo. Pero este Optimus quedó completamente en el olvido estando ya incluso en el año 2022 han pasado más de tres años desde que salieron las únicas fotografías de esta figura. De este prototipo de Transformers Optimus Prime de armada y no hay nada en lo absoluto. Ha sido un completamente desastre el cómo manejaron esta figura y un desperdicio muy grande considerando que justamente desde el año 2020 la trilogía de Unicron ha tenido como un poquito de relevancia las líneas de figuras. Han visto que salió un Optimus Prime de Transformers Cybertron para Siege, en Generation Select salió un Hotshot repintado de Hound pero con el mismo esquema de colores del Hotshot de Cybertron. Incluso para la nueva línea de Legacy de este año 2022 se nos ha revelado un Starscream basado en el de Transformers Armada que se ve increíble. Se sabe que gracias a las filtraciones también vendrá un Megatron Claselier basado en el de Transformers Armada. Pero saber de que este Optimus, un molde que está preparado por Takara desde hace casi más de tres años, sigue en el olvido. Es como que simplemente esta figura jamás existió o hay algo que no lo permite salir. Y la verdad es sumamente triste pero aunque sea quería hacer este video para que gran parte, porque yo sé que hay muchas personas que se han preguntado qué pasó con este molde y si algún día va a llegar o se canceló completamente. Pues las palabras son, no se ha cancelado del todo pero no se sabe si algún día va a salir. Porque este día podría ser mañana, en dos años, en tres años, en cinco años, en veinte años, no se sabe cuándo va a salir. Y por eso es que esta figura, el Transformers Armada Optimus Prime, es una figura fantasma. Sin nada más que decir gente, díganme ustedes en los comentarios qué opinan sobre este Optimus. Díganme si en verdad les hubiera gustado que algún día hubiera salido al mercado. Honestamente, repito, es una de las decisiones más totas no haberlo sacado porque realmente es increíble cómo se ven las imágenes de este personaje. Y es muy triste saber de que incluso para la nueva oportunidad que tuvieron en Transformers Legacy de haber metido a este personaje junto con otros como Starsky y el Megatron que se han filtrado. Es realmente triste saber de que esto no ha sucedido así. Pero pues sin nada más que decir, díganmelo ustedes qué opinan en los comentarios sobre todo este tema. Y sin nada más que decir, recuerden que no importa qué detrás de donde la vida estén o quiénes sean ustedes. La vida siempre será mucho más de lo que pueden ver. Nos vemos.